A pesar de que llevo muchos años haciendo pesas, aún me sorprendo cuando en el gimnasio veo grupitos que se dedican a hablar en voz alta de productos ilegales que consumen. Por suerte o por desgracia, tenemos tendencia a pensar que todo aquel que tiene un físico hipertrofiado o musculado abusa de ciertas sustancias. Evidentemente, no pude callarme y tuve que dirigirme al grupito y decirles Amigos, ¿cuánto tiempo lleváis entrenando? Ah, seis años, ah, cuatro años, ah, dos años, ah, ocho años. Y no tuve más opción que contestarles. Pues a pesar de todas estas cosas que decís que consumís en voz alta delante de gente que no tiene por qué saber absolutamente nada de todo esto, yo no diría que ninguno de vosotros ni siquiera hacéis pesas si os vieran a la playa. Es decir, mensaje final. Para que la gente se dé cuenta que hacemos pesas y somos culturistas, entrecombiando lo de culturistas, algunos mezquinos y zoquetes hablan por los codos de barbaridades que no tienen nombre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!